Música Bienvenidos a mi canal y esta vez estamos en un video mas para mi canal Gracias por ver el video pasado con un abrazo muy bueno Esta vez estamos en un tutorial de como poner hashtag Osea hashtag para tus videos Osea que son hashtag? Ah pues si son hashtag Son esos que aparecen ahi Esos Vamos a ponerlo en pc Y en movil Ahorita les voy a enseñar como Y donde se hace Bueno vamos al video Bueno chicos el siguiente paso seria Irse al panel de control Se van a su logo Se van donde dice Creator de estudio Y una vez ahi Se van a donde dice Administrador de videos Vale una vez aqui en administrador de videos Lo del siguiente paso seria Vale por ejemplo Yo le quiero meter hashtag a un video Dominando los indominables Vale le dan el chequecito Le dan a descripción Y ahi le va a aparecer un cuadrito Ahi tienen que escribir los hashtag Por ejemplo yo le voy a poner hashtag Warface Coma Siempre tiene que ir una coma Recuerden eso Hashtag otra vez Bueno le voy a poner cualquier cosa De ahi otra coma Y de ahi el otro hashtag Por ejemplo No se cualquier cosa le voy a poner Que se me ocurre Bueno es hashtag Y el ultimo Es hashtag Lo que le van a poner Y la coma Si al ultimo No le ponen la coma No le va a funcionar Diran porque Porque no les tome en cuenta Si esta unido con el otro o no Y bueno chicos aqui una vez que lo tengan Le van a enviar Y nos vemos ya cuando haya cargado Vale una vez terminado Para acordar que si todo esta correcto Con el ultimo Nos vamos al video Y vamos a verificar Si en verdad es cierto Y bueno como ven aqui Ahi estan los 3 hashtag Bueno chicos Nos vemos ya Para el movil Para enseñarles como se hace el movil Tanto el movil Como para PC Nos vemos alla Vale cracks Bueno aqui estamos en el movil Para hacer este Tienen que tener Esta El GT Studio Para poder hacer esto Bueno nos vamos aqui Aqui pueden poner miniaturas Editar el titulo La descripcion Lo que ustedes quieran Bueno nos vamos al video Por ejemplo Bueno esto ya tienen con hashtag Bueno nos vamos a ir a Algun video que esta por aqui No se Alguno que A ver vale 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 nos vamos a ir a este Violaron al violador Ok nos vamos a la A lapicito Nos vamos de ultimo Donde dice aqui Le damos espacio Le damos Hashtag Free Fire Free Fire Coma Coma Hashtag Que mas ponemos Battle Battle Royal Coma Hashtag Eh Ana Que algo vamos a poner Me violaron Me violaron Me violaron Vale Probable que no te lo agarre Entonces le damos Guardar Esperamos un momento Nos salimos Nos volvemos a meter Vamos a youtube Antes que sean esta cosa Duro Que lo va a hacer Vale No se preocupen No se preocupen Siempre va a salir No se preocupen Bueno chicos Aqui tenemos el video Y suscribanse Denle like Que aparecen el video Que esta muy bonito Muy hermoso Llegamos a la meta De 1500 suscriptores Chicos Y Es Mañana Veremos si subo Farpoint Porque No podre Porque estar en examen En la universidad Eh Desenme suerte Bueno chicos Los quiero Bye